Y el presidente, muy suelto, y vamos a dar más bonos, quiere decir que esta semana le van a tener que pagar al 75% de 3 millones, o sea, más de 2 millones de personas supuestamente van a salir a la calle a cobrar. Hoy, mañana, pasado, hasta el viernes, a ritmo de medio millón de personas al día. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Va a haber cola, repito, la cola para ir al banco, la cola del banco, la cola del mercado y la cola para regresar en la combi, en el micro, lo que sea, a la casa. Eso va a pasar en Lima, que es la ciudad más grande, va a haber un montón de gente. Y el fin de semana, en otros sitios, ha habido gente en los mercados. Qué difícil es discriminar para el policía el que está yendo a comprar, el que está yendo a comprar con mucha gente. Es complicado. Y miren lo que ha pasado en Ferreñafe con la gente que cobra los 380 soles. Miren la plaza de armas. Las imágenes son clarísimas. Imágenes que nos llegan a WhatsApp de PBO Digital. Imágenes contundentes, además, donde vemos una gran cantidad de gente en la plaza de armas de Ferreñafe. Todas estas personas que usted ve en plena cuarentena, en pleno estado de emergencia, incluso podemos ver a un policía motorizado, son personas que han acudido a los diversos bancos de la zona, casi el centro de Ferreñafe, para poder cobrar el bono que les da el gobierno. Todos de alguna manera tratan de respetar la distancia social, pero esto no se hace efectivo. Es evidente de que las personas tenían que salir en esta gran cantidad de número para poder hacer efectivo este cobro de 380 soles. Contundentes imágenes, el bono tiene que cobrarse y la gente tiene que salir. Así llegan estas imágenes que nos envían desde Ferreñafe. En todas las esquinas, como usted puede ver, hay gente haciendo cola.